muy buenas astrófilos de todo el mundo yo soy luis miguel azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy c2023 a 3 su chin san atlas cometa del siglo estamos hablando de lo mismo del cometa del momento y de uno de los cometas más brillantes de las últimas décadas seguro que a estas alturas has oído hablar mucho de este cometa y has visto más de una y más de dos fotografías pero has conseguido verlo y fotografiarlo por ti mismo con lo que voy a enseñarte en este vídeo vas a tener toda la información necesaria para que puedas conseguirlo en primer lugar cometa del siglo estos últimos años ha aparecido en los medios una tendencia a poner un sobrenombre a los cometas que se han ido aproximando a la tierra de esta manera tuvimos el c2020 f3 neowise que en este caso se quedó solamente con ese nombre como neowise y que fue todo un espectáculo durante la pandemia el c2022 e 3 ztf el cometa verde algo que por otro lado no es muy de extrañar ya que la coma de la gran mayoría de cometas es de este color de color verde el 12 p pons brooks que también pudimos ver en los medios de comunicación como el cometa del diablo y ahora el c2023 a 3 su chin san atlas el cometa del siglo y porque esto del cometa del siglo pues en principio porque se trata sobre estimaciones del cometa más brillante de toda esta serie pero en realidad en cualquier medio científico lo encontraremos como c2023 a 3 lo que hace referencia al año de su descubrimiento y a 3 al momento exacto del año en el que se descubrió y su chin san atlas lo que hace referencia al observatorio que lo descubrió el observatorio su chin san en china y atlas el sistema de telescopios que confirmó este descubrimiento bien el su chin san atlas es un cometa nuevo no detectado anteriormente de largo periodo concretamente un periodo calculado de 80.000 años que proviene de la nube de ort es decir que ésta será la única oportunidad que tengamos en nuestra vida de observarlo y fotografiar lo el cometa se descubrió en enero de 2023 y desde ese momento se ha estado aproximando a la tierra el perihelio es decir el punto de mayor aproximación del cometa al sol se produjo el día 27 de septiembre hasta ese momento y unos días después el su chin san atlas era visible al amanecer justo antes de la salida del sol y con una posición más favorable para los observadores del hemisferio sur pasado el perihelio el cometa fue cada día más difícil de observar debido a su cercanía al sol hasta que pasada la posición del sol el cometa comenzó a observarse en el cielo del atardecer siendo el día 12 de octubre el de mayor aproximación del su chin san atlas a la tierra y también el momento de su máximo brillo y a partir de este momento el cometa irá alejándose y perdiendo brillo progresivamente hasta desaparecer completamente para nosotros así que por delante tenemos todavía algunos días en los que vamos a tener al su chin san atlas muy bien posicionado en el cielo del atardecer y durante las primeras horas de la noche para poder aprovechar esta oportunidad única en la vida y observar y fotografiar este cometa cómo puedes planificar estas sesiones de observación y de astrofotografía para garantizar la captura del cometa vamos a pasar al ordenador y voy a enseñarte a hacerlo con el software stellarium bien pues aquí estamos en stellarium stellarium es un software de planetario totalmente gratuito en su versión de escritorio que podemos descargar para múltiples plataformas linux mac windows desde su página web stellarium punto org y básicamente es esto que nos encontramos aquí un software que nos va a permitir planificar y simular prácticamente cualquier evento astronómico incluida la observación de cometas en primer lugar para poder planificar la observación de un cometa con este software debemos tener cargado el cometa dentro de la base de datos del software y esto lo debemos hacer de la siguiente manera nos venimos por aquí en la parte izquierda debemos venirnos hasta la ventana de configuración dentro de la ventana de configuración nos iremos hasta plugins dentro de plugins tenemos que irnos a la parte izquierda dentro de este menú que tenemos aquí y vamos a irnos hasta editor del sistema solar dentro de editor del sistema solar vamos a pulsar en configurar y en esta ventana que se nos acaba de abrir vamos a irnos a la pestaña central donde pone sistema solar como puedes ver aquí ya tenemos multitud de objetos del sistema solar menor es decir objetos menores cuerpos menores del sistema solar que pueden ser asteroides o pueden ser cometas pero lo que tenemos que hacer es venirnos hasta la parte inferior donde pone importar elementos orbitales en formato mpc y aquí en esta ventana que se nos acaba de abrir como puedes ver ya tenemos la opción de elegir el tipo de objeto que queremos importar asteroides o cometas en este caso son cometas y en este desplegable vamos a elegir esta opción de aquí lista de cometas observables mpc pulsamos y pulsamos aquí en obtener elementos orbitales como puedes ver aquí se nos acaba de abrir un listado de los diferentes cometas que podemos importar a nuestro software estelarium en este caso hemos dicho que es el c barra 2023 y aquí lo tenemos a 3 su chin san atlas así que pulsamos sobre él y decimos añadir objetos y de esta manera ya tenemos el cometa añadido a la base de datos de estelarium ya podemos cerrar todo esto y ahora lo único que tendríamos que hacer sería irnos al momento en el que vamos a tener el cometa en el cielo me voy a venir aquí a la ventana de fecha y hora vamos a decirle que estamos en el día 16 de octubre que es el día en el que estoy grabando este vídeo y nos vamos a ir al momento del atardecer más o menos sobre esta hora tendríamos la puesta de sol aquí tendríamos la puesta de sol el sol escondiéndose por este lado de aquí justo desde las coordenadas en las que yo me encuentro esto también es importante desde aquí debes irte a ventana de ubicación y debes poner el punto exacto desde el que vas a realizar la observación ya que la dirección en la que se encontrará el cometa puede variar ligeramente así que desde mis coordenadas tendríamos la puesta de sol en posición oeste aproximadamente y vamos a tomar como referencia el planeta venus que lo tenemos justo aquí el planeta venus poco después de la puesta de sol vamos a tener el shooting sun atlas en el cielo totalmente visible y a nuestra disposición para observarlo y fotografiar lo vamos a avanzar lentamente y como puedes ver concretamente en torno a las 20 horas ya tendríamos aquí posicionado para esta noche 16 de octubre tendríamos el planeta venus en esta posición y aquí tendríamos el c2023 a 3 su chin san atlas el cometa que queremos observar que como puedes ver tenemos incluso la simulación de la cola del cometa así que tan sencillo como esto de esta manera ya puedes hacer cualquier tipo de simulación podemos adelantar un poquito el tiempo podemos ir viendo cómo el cometa va bajando en el cielo según el momento de la noche en el que nos encontramos y podemos hacer esta misma simulación para diferentes días si yo me vengo aquí ventana de fecha y hora voy a poner la misma hora del día 17 fíjate como el cometa se va desplazando hacia arriba en el cielo es decir cada noche que avanza el cometa va a estar más alto en el cielo pero también menos brillante y más distante de hecho podemos comprobar las magnitudes para el día 16 tendríamos una magnitud de 3.46 para el día 17 tendríamos una magnitud de 3.64 y conforme vayamos avanzando en días el cometa se va a ir encontrando cada vez más alto en el cielo pero también con una magnitud más baja magnitud 4.61 para el día 22 de octubre así que con esto ya tienes todas las herramientas a tu disposición para poder ubicar en el cielo este cometa y poder garantizar te su observación y su fotografía como acabamos de ver en estelario un pasado el día de máxima aproximación a la tierra el 12 de octubre la magnitud del cometa decrece rápidamente esto significa que conforme vayan avanzando los días la observación directa del cometa en el cielo será cada vez más complicada sobre todo si no nos encontramos bajo un cielo realmente muy oscuro la presencia de luna llena en el cielo durante estos días tampoco nos va a ayudar en ello así que si tu objetivo es observarlo directamente con tus ojos la mejor opción será la elección de unos prismáticos que nos permitirán una mayor recolección de luz y poderlo ver de una forma más clara y en lo referente a fotografía bueno como hemos visto se trata de un cometa brillante que presenta una cola muy larga a no ser que nuestro objetivo sea fotografiar la coma del cometa en detalle la utilización de un telescopio o de una distancia focal larga no será la mejor elección si nuestro objetivo es fotografiar el cometa en todo su esplendor y con toda la espectacularidad de su cola la mejor opción será elegir distancias focales comprendidas entre 50 y 100 milímetros aproximadamente en este caso la utilización de un sistema de seguimiento como por ejemplo una pequeña montura star tracker nos permitirá conseguir fotografías perfectamente nítidas de la coma del cometa de su cola y del fondo de estrellas con esta información que te da en este vídeo deberías tener todo lo necesario para poder aprovechar esta oportunidad única en la vida y capturar este cometa el su chin san atlas pero si aún así quieres aportar algo o te ha quedado alguna duda te invito a que me lo indiques en la cajita de comentarios que tienes justo debajo espero que hayas disfrutado de este vídeo que puedas conseguir magníficas imágenes del su chin san atlas y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy